700 Cafés Dame un beso que te divertirás Ya, 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 Carolina, ya Si me besas no te arrepentirás Ya, 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 Carolina, ya Dame un beso que te divertirás Ya, 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 Carolina, ya Si me besas no te arrepentirás Finalmente te decides Finalmente me sonríes Finalmente has comprendido Que el amor es bello muy cerca de mí Ya, 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 Carolina, ya Dame un beso que te divertirás Ya, 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 Carolina, ya Si me besas no te arrepentirás Finalmente te decides Finalmente me sonríes Finalmente has comprendido Que el amor es bello muy cerca de mí Ya, 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 Carolina, ya Dame un beso que te divertirás Ya, 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 Carolina, ya Si me besas no te arrepentirás Ya, 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 Carolina, ya Ya, 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 Carolina, ya Ya, 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 Carolina, ya Ya, 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 Carolina Carolina Ya, 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 ya Carolina